Buenas noches, este es el superinformativo del Sol del Centro para este lunes 5 de noviembre. Los dos menores que resultaron heridos por comaduras el sábado al mediodía, mientras se encontraban solos en el interior de su casa, fueron trasladados esta tarde por avión a un hospital en la ciudad de Galveston, Texas, donde estarán tratados médicos de la Fundación Michaud y MAU, que dirige Virginia Sendel de la MET, coordinaron este viaje. El gobernador Martín Orozco Sandoval destinará 20 millones de pesos, producto de multas cobradas a partidos políticos y candidatos al desarrollo e impulso de programas de ciencia y tecnología en nuestra entidad. La Administración de la Alcaldesa, Tere Jiménez, ha creado 662 comités del Buen Orden a través de los cuales la ciudadanía se involucra en estrategias de prevención de delitos dentro de sus colonias. Por lo menos 23 reos considerados como peligrosos serán trasladados en cualquier momento a penales de máxima seguridad, tanto en Aguascalientes como en el resto del país. Este movimiento será el tercero que se registre durante este año, revela el secretario general de Gobierno, Enrique Morán Fas. En información policíaca, cuatro jóvenes que viajaban a bordo de dos motocicletas fueron impactados por un tráiler en la carretera federal 45 Norte a la altura de la comunidad El Salero en Cocío. Uno de ellos murió y los demás permanecen graves. Y en los deportes, los tres equipos de Aguascalientes que participaron en la etapa regional de la Copa Telmex de baloncesto en Europa, en Michoacán, obtuvieron un boleto para la etapa nacional al imponerse a los seleccionados de Jalisco, Michoacán y Nayarit, respectivamente. Esta información y mucha más la puede encontrar en las ediciones Impresa Digital del Sol del Centro de mañana a lunes 5 de noviembre. Por su atención, gracias. Gracias.